Buenos días, tardes o noches, profesora o profesor, en el momento que estoy viendo este video. Sea bienvenido a nuestra presentación del Pecha Cucha del Laboratorio 4 de la Dinámica Cardiovascular. El sistema cardiovascular se compone del corazón y de los vasos sanguíneos, los cuales son los responsables de distribuir la sangre con oxígeno y nutrientes a cada célula de nuestro organismo. El flujo sanguíneo tiene las mismas leyes de la mecánica de fluidos, el cual es un flujo de un líquido a través de tubos. En este caso, veremos cómo afecta la viscosidad en el flujo. Los presentes objetivos de esta presentación son conocer los efectos de la viscosidad en el flujo sanguíneo, entender los efectos de la hidratación en la viscosidad y conocer los efectos de la polisitemia verdadera en la viscosidad de la sangre. Bueno, la viscosidad se podría decir que es el grosor de la sangre. La viscosidad de la sangre depende principalmente del hematocrito. Mientras mayor es, más viscosa será la sangre, y mientras menor es la cantidad, menos viscosa. En la actividad 3, evaluaremos los efectos de la viscosidad de la sangre sobre el flujo sanguíneo, viendo en el programa diferentes situaciones en las que podemos encontrarnos. Como primer paso para este experimento, asegúrese de que la presión esté a 100 mililitros de mercurio, para luego cambiar el radio del vaso a 100 mililitros. De la misma forma, asegúrese de que la longitud del vaso sea de 50 mililitros y cambie la viscosidad de la sangre a 1. Como en este experimento será la viscosidad, resalte viscosidad en el conjunto de datos del recuadro inferior izquierdo, y asegúrese de que el recipiente izquierdo esté lleno de sangre. De no ser así, apriete relleno. Pasos 7 y 8 Paso 7 Pulsar Iniciar Start Cuando la sangre haya sido transferida totalmente al recipiente de la derecha, pulsamos Guardar Datos Record Data, y después rellenar Refill. Paso 8 Aumentar el valor de la viscosidad en 1.0, y repetir el experimento. Mantener igual el resto de los parámetros, y continuar repitiendo el experimento hasta que se haya alcanzado el valor máximo de viscosidad, de 10. Recuerda pulsar Guardar Datos Record Data, y rellenar Refill, después de cada experimento. Pasos 9 y 10 Paso 9 Pulsamos en Herramientas Tools, de la pared superior de la pantalla, y seleccionamos Representar Datos, Plot Data. Paso 10 Desplazamos la barra del eje X hasta seleccionar Viscosity, y la barra del eje Y hasta seleccionar Flujo, Flow. Si deseas imprimir la gráfica, pues imprime en la gráfica, Print Plot. En la esquina superior izquierda de la ventana. Pulsa X en la esquina superior derecha para cerrar la ventana. Gracias a los datos que conseguimos en el simulador, obtendremos la siguiente tabla de datos. En el siguiente gráfico se puede ver representado la viscosidad versus el flujo de sangre, y en lo cual, como el flujo de sangre va variando, mientras la viscosidad va aumentando. Pregunta número 1 Describe la relación entre la viscosidad y el flujo de sangre. Como se pudo ver en la gráfica anterior, mientras aumentamos la viscosidad, el flujo de sangre disminuye. Mientras disminuimos la viscosidad, el flujo de sangre aumenta. Eso significa que es una relación inversamente proporcional. ¿Qué diferencia existe entre esta gráfica y las gráficas anteriores de flujo de sangre y presión, y flujo de sangre y radio? La principal diferencia que se puede notar es que la viscosidad y flujo de sangre son inversamente proporcionales, a diferencia de las otras gráficas, que eran directamente proporcionales. Bien, la polisitimia vera, al ser un cáncer a la sangre, el cual espesa la sangre debido al exceso de glóbulos rojos que se producen, hace que la velocidad del flujo sanguíneo del organismo sea mucho más lenta. ¿Cómo se alteraría la viscosidad de la sangre con la deshidratación del organismo? Bueno, al presentarse una baja cantidad de líquido en el organismo, produce que la viscosidad de la sangre aumente. ¿Qué le sucedería a flujos sanguíneos si se deshidratase al organismo? Bueno, en este caso, la velocidad del flujo sanguíneo disminuiría, debido a lo espesa que se vuelve la sangre cuando hay poco líquido en el organismo. Como experimento extra, consideraremos la viscosidad de la sangre y su aumento al consumo de cigarros. Se elegirán distintas personas con distintos hábitos de fumar para evaluar la evolución en la viscosidad sanguínea, luego de unos días de abstinencia e ir incrementando las dosis hasta los niveles normales en la vida del fumador. Y como conclusión, los resultados confirmarían que algunos parámetros de hematología llevarían a una deterioración significante en las propiedades del flujo sanguíneo. Además, aumentaría el hematocrito, viscosidad de la sangre y plasmática a medida que más se consuma el cigarros. Como conclusión final, la deshidratación se considera que causa un efecto muy negativo en el flujo, tanto como la viscosidad. Y por último, la policitemia verdadera afecta la viscosidad. Gracias. Gracias. Gracias.